...no actúa, su arte deslumbra al mundo entero. Así es, muy a su manera, él también quiere rendirle un homenaje al deporte. Con ustedes, David Garibaldi. ¡Gracias! 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 un aplauso de pie en Puerto Rico le decimos que usted es una bestia David Garibaldi felicidades impresionante sin palabras arte es arte gracias por estar con nosotros aquí en Premios Univision Deportes muchas gracias Mohamed Ali